Tienen pétalos que son sumamente transparentes. ¿Cómo logramos esto cuando realmente, cuando pintamos? Fíjense, el ejemplo que hoy les traje es una bandejita que tiene dos soportes, o sea, ustedes pueden ubicar dos botellitas, dos tazas, el mate y el termo, y está decorado con unas azaleas bien transparentes, con unos pétalos muy delicados. ¿Cómo vamos a lograr eso? Trabajé sobre un fondo oscuro precisamente para que ustedes se den cuenta de cómo se hace. Es muy importante en el caso que ustedes trabajen con acrílico, trabajar con el retardador de secado. Recuerden ustedes que los mediums o los accesorios para las pinturas, digamos, sirven para lograr un determinado fin. En el caso del glazing, el glazing medium no solamente nos va a servir para retardar el secado, sino para dar el efecto de transparencia. ¿Cómo hacemos? Pincelamos muchas veces y en distintas direcciones como para lograr la humedad en la base. A partir de ahí, y con el pincel bien humedecido en glazing, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una media carga con un color rosa bien claro, bien, bien, un color diría rosa claro o piel en este caso. A partir de ahí, fíjense, voy a tratar de trabajar descargando el color sobre el borde exterior y dejo traslucir en la parte interna, ¿ven? De este pétalo voy dejando traslucir el color de la base. Una vez que hice esto, limpio mi pincel y sin lavarlo, sin retirar el color, fíjense lo que hago. Pincelo hacia adentro, con el pincel, más bien perpendicular a la base, para lograr este efecto, ¿no es cierto?, de que el pétalo tiene una determinada textura. ¿Se dan cuenta? Luego, este es un color claro sobre base oscura. El interior, el nacimiento de ese pétalo, lo voy a hacer con un color oscuro. En este caso, va a ser el color bordeaux. Fíjense, también realizo la media carga y simplemente descargo la pintura en el origen. Si ustedes se dan cuenta, yo prácticamente no pincelé en el centro. Dejé, arrastré, digamos, un poquito la pintura sobre ese glaciador como para lograr ese efecto de transparencia. Si ustedes trabajan sobre una base clarita, color manteca, la técnica es exactamente la misma. Yo se los hice sobre una base oscura, para que ustedes puedan aprender una vez más estos secretos de pinceladas.